Se la saben o no plebe No cojo las letras, me las sé plebe Tóquenlas ahí nomás Bien jalados a la verga A ver, no quieren los plebes Y pues no decía a su lado Gobierno pactado Chingue de perico que se ha traficado La montaña patrocina siempre En el rancho JL pa' presiden Delincuencia organizada Ya saben que feo Tocan al rato león de madre y la cel Así nomás en charola Replebes se van guacamaleados Como se debe Feria pa' pera, fresita De alibón Pa'l putero, pa'l gabacho Va a cargar de quesita Huevo en la sierrona Se me abren cabina en el escándalo De brujo santo Soy Ivana Chivaldo Voten por Joaquín en la selección Bien jalado 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 Bien jalado